Gente, ya se acabó la hora legendaria y no van a creer todo lo que me ha pasado, sobre todo al final de esta hora de incursiones. Solo hay una forma de describir lo que ha sucedido. Simplemente ha sido una hora legendaria de infarto. Quédense a ver el video completo. Gente, hoy tenemos hora legendaria, son 5 y 37 de la tarde. Ya en unos minutos empieza, pero quiero mostrarles de qué manera empiezo esta tarde en Diesel Shiny. Gente, ya tenía uno, pero de todas maneras cae muy bien. Vamos a atraparlo y de acá de inmediato me voy ya al punto de partida, donde ya quedé con unos amigos para hacer la ruta, la misma que la de la vez pasada. Listo quedó ese Diesel Shiny, vamos a ir a ver. Bien gente, ya estoy aquí en el punto de inicio. Faltan 5 minutos, son 5 y 55, pero he encontrado esta incursión de acá y no tengo registrado Clink, así que vamos a aprovechar. Éramos 5 o 6 en sala, así que cae rapidísimo. Ya tengo también armado mi equipo contra Mewtwo, en un momento se los enseño. 10 honorable y no, no ha salido Shiny. He visto por ahí a un amigo que sí ya lo tiene Shiny. Oh, era para tirarle piñita, me olvidé. Se quedó. Bueno, 3 caramelos, igual espero que más adelante haya un evento de doble caramelos para poder hacer un montón de estos y sacar bastantes caramelos, hacía por montones. Ahí está el nuevo registro. Listo, ahí como ven quedan 4 minutos para que comience toda esta aventura. Va a ser una locura de verdad. Todo el mundo estaba esperando esta hora legendaria, probablemente la hora legendaria más esperada del año. Y mi equipo contra Mewtwo es el de aquí. Giratina, forma origen, 3678 puntos de combate, está bien elevadito. Ahí tengo 2 Mewtwo con bola sombra de ataque cargado. Tengo a ese Seasor con ataques de tipo bicho, igual que ese Yangmega. Y por último el Tiranitar para aguantar un poquito. Espero que no tenga onda certera porque si no me va a reventar el Tiranitar el último. Gente, falta solo 1 minuto, 15 segundos ya para que comience la hora legendaria, pero no me había percatado de que ese Clink... Miren la valoración. 100% era, gente. Me estoy quitando la suerte que podría tener en la hora legendaria. Ya me salió el Slinzel Shiny, ya me salió aquí el 100%. Espero continuar con esa racha para todas las incursiones del día. Me tengo que llevar el Mewtwo Shiny, sí o sí, porque no tengo ni uno solo. Así que tenemos que hacer ese registro como sea. Cayó, cayó ese Mewtwo. Vamos a ver si es que nos toca el Shiny a la primera. Listo, 10 on normal y vamos a ver si es que sale Shiny. No, no salió, pero tiene que salir el día de hoy. Tiene que salir un sí o sí. Listo, gente. Cayó ese Mewtwo y salió. No vi el PC, no me alcanzó a ver el PC. Tenemos 11 on normal, vamos a ver si es que sale el Shiny. No, nada. Todavía no sale. 23.53. Voy a abandonar nomás porque ya estoy aquí en el siguiente gimnasio. Listo, gente. Quinto Mewtwo. Aquí tiene que salir ya como para poder liberar tensión, para sacarme la ansiedad de encima. Tiene que salir el de aquí. Listo, cayó. Con fe, gente. Con fe que va a salir aquí. 2348. Mal lanzo de PC. 8 on normal. Sí, no, no salió. Como me hace sufrir este Shiny. Vamos a seguir buscándolo nomás. Me he retrasado un poquito con mis otros dos amigos con los que estoy haciendo las incursiones. Pero es momento de aplicar el truco. Ya desactivé el GPS, así que ya puedo avanzar. Una vez que empiezo a pegar, ya recién activo el GPS y no pasó nada aquí. Vamos, gente. Este es el momento en el que tiene que salir ese Mewtwo Shiny. Aquí tiene que salir ese Mewtwo Shiny. Este es el sexto intento que tenemos. Vamos, por favor. 9 on normal. Y no, no salió. No sale. Como me hace sufrir. Caramba. Bueno, ya estoy en el siguiente gimnasio. Así que vamos a meternos de inmediato nomás. No hay tiempo que perder acá. Último Pokémon de mi equipo, gente. Es el Piranha y Daredex con lo que se supone que tengo que aguantarte. Y acá es el Mewtwo. Así que estamos bien ahí. Oh, no. No puede ser. Voy a caer también. No puedo caer. No puedo caer. Uff. Cayó. Cayó ese Mewtwo. Menos mal. Vamos a ver de cuántos peces salen. 23.35. 23.35. Bueno. Malazo. 9 on normal. Y no, no salió. Vamos a seguir. Uff. Que agonía. Gente, un intento más. A ver. No. No salió. No salió. Y malazo. Cada uno en peor que el anterior. ¡Suscríbete! ¡Entre! ¡Entre! ¡Vamos! 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 Gente, son 7 y 4 de la noche, ya se acabó la hora legendaria y tristemente tengo que decirles de que no saqué mi Shiny, me quedé sin Shiny, aunque aún queda todavía una incursión allá, y todavía de repente por ahí encontramos una más, así que quedan todavía dos chances más, pero de todas maneras, ya acabó la hora de las incursiones, ya tendré que esperar nomás a ver si lo saco en esas dos, o si no también en pase esto, ya tenemos hasta noviembre y diciembre creo para sacarlo, así que, queda esperar nomás pues, ¿qué se hace? Me robó la suerte ese Kling Sien y ese es Nisil Shiny al inicio, pero bueno, hay que seguir nomás, listo gente, una de las últimas incursiones que quedan, y si ven atrás, miren toda la cantidad de gente que hay, esta es una de las pocas incursiones que ya queda después de la hora legendaria, quedan ahí dos más, así que vamos a hacer el intento de encontrar gente, sobre todo, si es que hay gente, la hacemos, porque nosotros solo somos tres, pero que encontramos aunque sea tres, cuatro personas más, de repente que la hacemos por ahí, la luchamos. Uhhh, pero no salió Shiny, 23 de los 7, nada gente, quedan dos incursiones, esperemos como les dije que encuentre gente para poder hacer los Mewtwo, si no, fuimos. Listo gente, penúltimo Mewtwo, que nos da la chance de poder sacar al Shiny, de verdad que ya estoy con toda la angustia encima, con toda la desesperación encima, porque no me ha salido en más de 14 intentos, este es el intento número 15, y cayó justo cuando muere mi tilánita, mi sexto pote, así que vamos a ver qué cosa nos da, espero que no me lance ningún bug, 3 de otros, este es el momento Niantic en el que me tienes que mandar al Shiny, tiene que salir acá, di una vez. Ya, oh, salió, 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 gente, salió, malazo, miren, 23 de los 5, pero que importa, oh, por fin, por fin, como me ha hecho sufrir este Mewtwo, vamos a atraparlo nomás, pero igual vamos a hacer la incursión de acá, a lo mejor sale otro Shiny, bienvenido sea, ay, que suerte, en serio, que suerte, que suerte, no lo puedo creer, que suerte, gente. Gente, la tensión continúa, porque este señor de aquí, no se quiere quedar, ya le voy tirando, dos lanzamientos con piña, y nada, así que, vamos a aplicar la técnica nomás. No, creo que tenías que... No se queda. Me quedan 10 Android, me quedan 10 Android. Creo que tienes que apagar tus datos. ¿Datos? Hay un video en que también un Shiny no podía dar, no podía dar. Vaya, Fran Pudorada. Segundo, excelente. ¡No se queda! Me está haciendo sufrir este desgraciado. ¡No se queda! Tercer, excelente. Dos. No se queda. Voy a sufrir con cada Wonderwall, en serio. Vamos, que se tiene que quedar esto. No se queda. Siete Wonderwalls. No me puedo fallar ni un lanzamiento, gente. Ni un lanzamiento me puedo fallar. Y no se queda. ¿Sabes qué? ¿Y si me regreso? No, estaba pensando eso. Pero creo que, creo que, o desactivó el GPS y me voy a activar, o algo hizo, pero tendrías que estar allá. Mira, si no se queda en esta, me regreso. Sí, por favor, guardate yo. Dos. Nada, me voy a regresar nomás. Vamos a hacer una pausa, gente. Me voy a regresar al gimnasio porque estoy ya a como a seis, siete cuadras. Voy a intentar lanzarlo ahí. Gente, me estoy regresando al gimnasio. No estoy andando tan rápido. Es malazo, la verdad, pero hay que hacer el intento. Hay que hacer todo lo que se pueda. ¡Oh, el B-Shady no se quiere quedar! Bien, gente, hemos llegado ya al gimnasio. Tengo cinco Wonderwalls. Bien, gente, estoy de nuevo en el gimnasio. Ahí está el YouTube, quedan las cinco Wonderwalls y he visto, me he tomado el tiempo de ver un video donde me dan la solución para esto. Así que vamos a ver si es que funciona. Se supone que tengo que desactivar el GPS. Un minuto, son siete y treinta y cinco. Vamos a contar sesenta segundos y voy a intentar capturarlo. De verdad que este es un momento bastante tenso. Es el primer Mewtwo Shiny que me sale y es la última chance que tengo de poder capturarlo, al menos en incursiones así abiertas para todos. Porque de ahí lo único que me quedaría sería con incursiones exclusivas. Pasa sex. Listo, ya pasó un largo minuto. El GPS sigue desactivado. Y le voy a tirar piñita. Listo. De todas maneras le voy a acertar el excelente. Ahí está. Vamos a esperar que grune. Espero que funcione de verdad. Que se quede por favor. Uno, dos, tres. Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Aquí están gente. Mewtwo Shiny atrapado. Y de verdad que ha sido infartante lo que he pasado en estos últimos minutos. O sea, de verdad, no podía creerlo. En un inicio, oh sí. En la última incursión que te puede salir el Shiny, te sale el Shiny. Celebra, es todo bien bonito. Pero en ese momento, de verdad, cuando me di cuenta de que no se quedaba, como hice el meme, sentí el verdadero terror. No se quedaba con una, no se quedaba con otra. Me quedan cinco honderbol. Decidí volver. En todo el tiempo que he vuelto, gracias a mi amigo Herbert nuevamente. Infinitas gracias, de verdad. Porque me pasó un video donde Brandon tan soluciona esto. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que desactivar el GPS, esperar un largo minuto. Y de ahí lanzarle, no nomás. Atraparlo. Y se queda. ¿Han visto ahí? Se me quedan cinco honderbol cuando me salí de allá, cuando ya estaba alejado. He vuelto, he desactivado el GPS, claro. No necesitas volver, solo necesitas desactivar el GPS y esperar un minuto en donde estés. Luego de eso, lanzas y por fin se queda. Así que gente, ese bug tiene solución. Me había pasado antes ya con Lapras. Me había pasado con Mentei o con Seiku. Con Mentei o con Raikou, creo. Pero, de todas maneras, se quedó, gente. Se quedó, gente. No terminó en Fate. Imagínense que no lo atrapaba. ¿Cómo iba a quedar? Ah, su madre, que horrible. No me lo quiero ni imaginar. El día de hoy, de verdad, que ha sido bastante épico todo lo que ha pasado, al menos en las últimas dos horas. Desde ese clean 100. Antes incluso, el snizel Shiny. Que genial, de verdad. Me dio otro Shiny ese día de hoy. Y por último, este minuto que me ha hecho sufrir un montón. En serio. Un montón. Seguramente que ustedes también la vivieron conmigo. Y si les ha gustado todo lo que les he traído, gente. No olviden dejar su like. Dejes un like también por mi amigo Herbert. De verdad que si no fuera por él, yo no hubiera atrapado a ese Muto Shiny. Se me hubiera escapado. No olviden también suscribirse. Activar la campanita para que estén al tanto de todo el contenido que voy subiendo en la semana. Y ya nos vemos en la siguiente aventura, gente. Chau. 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 Chau.